Los vecinos de Yecladeyeltes vivían con gran emoción este lunes de aguas durante los actos dedicados a la Virgen del Castillo, jornada que comenzaba en la iglesia parroquial con la misa oficiada por el sacerdote natural de esta localidad, Gregorio Ramos, y que tenía como momento más esperado la rifa de roscas en la ermita del Castro. Tras la Eucaristía de la mañana tendría lugar el traslado de la imagen de Nuestra Señora desde la iglesia a la ermita, lugar en el que a partir de las 5 de la tarde, Gregorio Ramos oficiaba el rosario y posterior ofertorio con la procesión de la Virgen del Castillo alrededor de la ermita. Cada uno de los actos ofrecidos a Nuestra Señora estarían presididos por sus mayordomos, Fini Ramos Manzano, Pedro Turrión Ramos, Rocío Ramos Manzano y Jesús Turrión Abarca fueron los auténticos protagonistas de la jornada y en especial en el ofertorio de roscas que serían subastadas entre el público alcanzando un valor total de 785 euros. La primera de ellas fue a parar a manos de las peñas locales por un importe de 275 euros, la segunda se la quedaron los propios mayordomos por un precio de 350 euros y el tercer bollo fue adjudicado a Mario Abarca por 200 euros tras una divertida puja. De este modo, la gaita y el tamboril de David Vicente volvía a sonar en el Castro Betón de Yecla la Vieja anunciando el regreso de la Virgen del Castillo a sus aposentos, donde esperará un año para regresar de nuevo a la iglesia parroquial de San Sebastián, aunque entonces tendrá como mayordomos a Lara Fraile Agudo, a la postre alcaldesa de la localidad, y a Rubén Sevillano Ramos, que el próximo domingo 1 de mayo, en la ceremonia prevista en la iglesia parroquial, recibirán las varas como nuevos mayordomos de Nuestra Señora del Castillo. ¡Gracias! 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 de Nuestra Señora. ¿Quién da más? 220 euros dan por la rosca de Nuestra Señora. ¿Quién da más? 225 euros dan por la rosca de Nuestra Señora. ¿Quién da más? 226. 230 euros dan por la rosca de Nuestra Señora. 200 euros dan por la rosca. 200 euros dan por la rosca de Nuestra Señora. Venga, que está muy flojo. 200 euros. 200 euros dan por la rosca de Nuestra Señora. 210. 210. 250. ¿Quién da más? 200. ¿Quién da más? 251. 250 euros. 250 euros dan por la rosca de Nuestra Señora. 250 a la una. 250 a la dos. 260. 260. Que se pican los mayordomos. Te la vamos a dejar coger. Te la vamos a dejar los mayordomos. Venga, 260. 260 a la una. 270. ¡270! ¡Vamos, mayordomos! 200 euros. 300 euros. ¡Vamos, mayordomos! ¡Mayordomos con la quinta! ¡Mayordomos con la quinta! ¡Mayordomos con la quinta a la una! ¡Que se la quiten! ¡De 10 a 10! ¡A los caos los ojos! ¡De 10 a 10 para un mayor doble! ¡Van a un caer calo! ¡Es mayor a los pisos! ¡Canté! ¡Los pisos! ¡Yo me he sido 12! ¡A la una! ¡Mario! ¡Que la próxima es más chica! ¡Y a las 3x! ¡Bravo! Muy bien... ¡140 por la roca de Nuestra Señora! ¡Quién navá! ¡150! ¡150 por la roca de Nuestra Señora! ¡160! ¡160 por la roca de Nuestra Señora! ¡¿Quién namá!? Dile al de Pasquí que quería comprar una, desanime. Dile al de Pasquí que quería comprar una, desanime. Dile al de Pasquí que quería comprar una, desanime. Dile al de Pasquí que quería comprar una, desanime. Dile al de Pasquí que quería comprar una, desanime. Dile al de Pasquí que quería comprar una, desanime. Dile al de Pasquí que quería comprar una, desanime. Dile al de Pasquí. 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 Dile al de Pasquí.